Te muestro como hacer camarones en salsa de guajillo Vamos a necesitar 4 chiles guajillos y los hice en trocitos También un trocito de cebolla y un diente de ajo Y en un sartén con aceite vamos a ponerlos a freír un poquito Ya después de un minuto vamos a agregar 3 tomates ya cortados Y vamos a dejar unos 8 minutos Pero también voy a agregar un poco de agua Ya ha pasado el tiempo, vamos a licuar y vamos a agregar media cucharadita de orégano Tengo un sartén con aceite, voy a agregar la salsa pero antes la voy a colar Voy a sazonar con una cucharadita de consomé de pollo y sal al gusto Vamos a dejar por unos 10 minutos a fuego bien bajito En otro sartén voy a poner un poquito de mantequilla y aceite Para dorar los camarones y unos trocitos de pescado Vamos a agregar un poco de jugo de limón Para que nos queden más sabrosos Ya después de 5 minutos los vamos a agregar a nuestra salsa Como la salsa ya está Solo los vamos a dejar 2 minutos y va a estar listo para servir Como pudiste ver esta receta es bien fácil de hacer Yo usé con la misma salsa pescado y camarón Y quedan delicioso Aparte lo acompañé con un arroz blanco Todos los ingredientes van a estar abajo en la cajita de información Y recuerda que cocinar es fácil y divertido Nos vemos para la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!